Inventar 18BE51167 corresponde a un vehículo Ford Figo modelo 2016 color gris Este vehículo es una recuperación de robo Su fase delantera presenta varios tallones El motor aparentemente completo Cuenta con su batería, computadoras de motor, portafiltro de aire desarmado Filtro de aire sucio Asite de motor sucio Varios rayones en cofre Su parabrisa no se alcanza a ver con daño Cuenta con antena Su reino es placasero con tapón en las llantas Un 40% de vida El espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela El interior sucio Vehículo estándar cuenta con estéreo Su lámpara del toldo suelta El interior sucio Los cartones de las puertas sucios de tierra Interior en la parte trasera Los asientos Igual que los cartones sucios La alfombra en la parte trasera incompleta Varios rayones en las puertas En el costado Su calavera rota Y en el interior cuenta con agua Tapa cajola dañada Abollada la tapa Igual que la fascia Medallón roto Calavera derecha también rota Su costado abollado Su costado abollado Igual que las puertas Del lado derecho Las llantas desgastadas Parte trasera Del lado derecho No cuenta con la alfombra En la parte delantera La alfombra incompleta Despego completo ¡Gracias!